Sindicatos de agricultores y maestros realizaron una movilización en la llamada Jornada Nacional de Lucha Unitaria para protestar por el aumento de los precios, en especial el de los combustibles. Las protestas de este lunes fueron anunciadas el 1 de octubre con el fin de continuar con las movilizaciones del pasado mes de septiembre. Estas últimas manifestaciones han sido convocadas por el Frente Nacional Agropecuario con el fin de protestar no solo por el aumento del precio de los combustibles, sino también por el escaso valor al que los trabajadores del campo se ven obligados. Queremos a este presidente que nos dé soluciones, que nos mienten y nos mienten y no nos dan ni una solución. Queremos que se comuniquen ruedas de prensa para que todo el país vea que está hablando de los arroceros porque ni siquiera nos toma en cuenta, nunca nos toma en cuenta este gobierno. Queremos que ahora haga una rueda de prensa para que nosotros, todos los arroceros, le estemos viendo lo que nos va a prometer él a nosotros. Estas últimas manifestaciones han sido convocadas por el Frente Nacional Agropecuario con el fin de protestar no solo por el aumento del precio de los combustibles, sino también por el escaso valor al que los trabajadores del campo se ven obligados. Entre las demandas está también la lucha efectiva del Estado contra el contrabando de productores agropecuarios, regular la importación de alimentos, así como también los precios de los suministros y recursos para el campo, mejores condiciones para poder acceder a créditos, asistencia técnica y mejores políticas de conservación del agua y el medio ambiente. A los trabajadores del campo también se les ha unido el personal de docente de la Unión Nacional de Educadores, UNE, quienes ya participaron anteriormente en las protestas del 15 de septiembre. ¡Gracias!